Hola, hola, este es el primer video que hago y bueno, espero que les guste. Los materiales que vamos a necesitar son una regla, tijeras, lapiceros, colores, la cinta doble cara o resistor, como lo prefieras. Es una pintura textil, pero si no la tienes no importa. Cartulina, de preferencia que sean colores diferentes. Algo importante, papel o palina, fotografías que tú tengas, fomis, ya sea con diamantina o sin diamantina, y listones y bueno, todo lo que tú quieras para decorar esta tarjeta que es removible. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, mediremos un rectángulo de 28,5 x 22. Después, recortaremos lo que ya medimos. Ya tenemos la hoja cortada, ahora la vamos a doblar a la mitad. Bueno, la dejamos de un lado, tomamos nuestra hoja palina, de igual forma la vamos a doblar a la mitad. Y justo donde se hizo la línea, vamos a recortar. Primero usaremos solo la primera parte de la hoja palina, y con nuestra regla mediremos de cada lado un centímetro. Marcaremos las líneas que hemos hecho, Ya marqué donde voy a doblar, y recorté estas esquinas, ya que no me van a servir, y doblaremos de la siguiente manera. Y sobre estas líneas, pondremos el pegamento o la cinta doble cara. Bueno, aquí ya le puse lo que es el pegamento doble cara, y lo vamos a colocar en el primer rectángulo que habíamos hecho. Lo pegaremos de esta manera, de la que pueda quedar centrado, Ok, ya quedó pegado. Yo hice este cuadro, que es de 20.5 por 11.3, que entrará de esta manera, y para que la persona se dé cuenta, yo pondré esto acá, y a la hora de meter, se verá. Bueno, en este caso, usaré fotografías, para decorar esta parte interna, y también, te usaré colores, para escribir, ya sea notas o versos, pero tú puedes, tú puedes escribir con plumones, rotuladores, o con lo que se te venga a la mente. Bueno, ya terminé de decorar esta parte, y esta tarjeta, también la hice, les había mencionado, que les iba a poner esto, porque, a la hora de meter la tarjeta, en el sobre, y a la hora de hacer, para que la... En esta parte, yo hice unas letras con Fomi, y es el tiempo que yo llevo, con mi novio. Bueno, ya dependiendo, lo que ustedes, vayan a hacer, van a hacer las letras, o igual, venden unas letras de Fomi, ya hechas, y pues, igual las pueden poner, pero bueno, eso ya, está a gusto de cada quien, eso ya depende de ustedes, pero en mi caso, yo quise hacerlas, porque, no sé, siento que es, es mejor a que tú compres algo, o, es más, no sé, se me hace más, más lindo, de parte de, de mí, para mi novio. ay, no quiere pegar. Ok. Ok. Yo hice las letras, igual y, y no son las mejores letras, ¿verdad? pero, pero pues ya, creo que, a mi novio le va a encantar, porque pues, a mi también me encantó, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esta es la forma que queda, espero les guste y bueno estaré haciendo más videos y espero que me ven a la próxima.